Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Estudiantes de la Plata, la Selección de Uruguay, el Combinado Argentino y el Cruceiro de Brasil, Barcelona de Ecuador. Y el Banfield de la Argentina, el Gornillo de Colombia y el Estorbo y el Perú, ninguno pudo con él, ninguno pudo con él. Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Con el equipo era ya ninguno pudo con él 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 También pudo con él ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ninguno pudo con él, con el equipo en el diálogo Ninguno pudo con él